Venezuela amaneció con la tensión política agravada luego de la detención en sus domicilios a primera hora de los líderes políticos opositores Leopoldo López y Antonio Ledesma. En la detención de Ledesma se ve con claridad a los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, inclusive una mujer, trasladando al alcalde metropolitano de Caracas a la salida de su domicilio. Los arrestos de Leopoldo López y de Antonio Ledesma son para atemorizar a la oposición y desmoralizarla, denunció el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Freddy Guevara. Las detenciones se dieron luego de un día en que el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones económicas a los activos del presidente Maduro, tras la realización de la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente el domingo 30 de julio. En respuesta, el mandatario advirtió al presidente estadounidense Donald Trump, que está cometiendo el mayor error de su vida al meterse con Venezuela, y recalcó que la sanción es por haber convocado al pueblo a votar libremente para elegir una Asamblea Constituyente. Por su parte, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, se había declarado en rebeldía hacia la Asamblea Constituyente, pues estará en peligro la ley ante una ambición dictatorial y la calificó como un irrespeto del gobierno al pueblo. Y me dirijo al país por imperativo categórico y por mandato de la Constitución y de las leyes, para desconocer, oigan bien, desconocer el origen, proceso y presunto resultado de la inmoral constituyente presidencial. Notimex ¡Auxilios! ¡Se están llevando a la ley, se están llevando a la ley!